Yo es que no tengo que demostrarle nada a nadie. ¿Qué lo te molesta que siga hablando de porteros? Tú sigues con porteros y te molesta. Yo disfruto con mi familia, como lo he dicho muchas veces, el partido de hoy es salir a la cancha, estar ahí, jugar, estar en Real Madrid. Yo lo disfruto muchísimo. Pero, bueno, al final esto es fútbol. Yo sé que por lo menos con los partidos como hoy, más no van a hablar. Entonces ya son ganancias. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas los rumores? ¿Porque aíslas? ¿Cómo haces? Yo sé muy bien lo que yo soy, sé muy bien lo que yo hago, sé lo que valgo. Yo no tengo que salir aquí a decirle a la gente nada, mucho menos. Yo siempre trabajo con humildad, esa es mi forma de ser, esforzarme, disfrutar. Entonces yo no tengo nada que cambiar. Bueno, hay que seguir, hay que ganar todos los partidos. Ya veremos cómo se llegan a los últimos partidos. Perdón. Sabemos que es complicado, pero bueno, yo creo que, como dice un libro que a mí me gusta, en Real Madrid es la fe, el último que se pierde y hay que tenerla ahí siempre. Sí, el partido estuvo, yo creo que, intenso. Ellos hicieron un muy buen partido. Tuvimos momentos donde aprovechamos esas jugadas que creamos para notar que nos dan mucha confianza. Y a la hora de defender, yo creo que hoy estuvimos mejor que otros días y, bueno, logramos portería cero. Sí, yo creo que eso habla muchísimo de la clase de grupo que tenemos y de la clase de persona que es cristiano también. Yo creo que acá todos estamos a una. Aquí sí pitan a uno, nos están pitando a todos. Y yo creo que en estos momentos es donde tenemos que estar más juntos que nunca. Y estamos muy contentos por el gol de Karim. Yo creo que ellos son conscientes, son profesionales de que cada día hay que mejorar, igual que todos. Siempre salen a la cancha con ganas de hacer su mayor esfuerzo. Hoy fue un partido donde las cosas salieron muy bien para todos. Entonces, yo creo que es normal que salgamos contentos. Sí, hay que estar fuerte. Yo creo que uno tiene que trabajar para esto. Sabemos el tipo de juego que nosotros hacemos, que es bastante riesgoso muchas veces. Pero cuando uno puede ayudar a los compañeros, puede ayudar al grupo. Y yo creo que eso lo deja a uno satisfecho y con ganas de que llegue ya la semana que viene para seguir trabajando, para esforzarse para el otro partido y disfrutar de todos estos momentos. Bueno, nosotros lo vemos con... Le damos la importancia que le tenemos que dar, nada más. Yo creo que como compañeros tenemos que estar todos unidos, no solo con Karim. Yo creo que todos somos un grupo muy unido y siempre vamos a luchar por el compañero. Entonces, yo creo que en este momento se ha hablado mucho de él, pero sea cual sea el compañero, vamos a dar la cara a todos por él.